Hoy los recomendados son dos autores argentinos, Marcos Aguinis y Rodolfo Palacios. De Marcos Aguinis les ofrecemos Lioba. León Trotsky, en su infancia y juventud, es el protagonista de esta nueva obra de Marcos Aguinis, una novela que sigue las huellas de una transformación que culmina en la construcción de un personaje clave que cambió la historia del siglo XX. Una obra que descubre la esencia del hombre por sobre todas las cosas. La acción de Lioba, como llamaban a Trotsky, de pequeño, nos lleva desde la infancia hasta la cumbre, pasando por los primeros escritos en Odessa, los destierros en Siberia, su formación, los amores encontrados y los perdidos, las contradicciones, la familia, las traiciones, los grandes nombres como Máximo Gorky, Lenin, Rosa Luxemburgo y los gestos de una domesticidad que desarma. Esta novela arroja nueva luz sobre este personaje histórico, pero que se lee como un vibrante relato de aventuras. La segunda obra de hoy es Pasiones que matan, de Rodolfo Palacios. ¿Cómo llega un hombre a comerse a su semejante? ¿Cómo puede alguien matar a su padre y luego bañarlo, afeitarlo, peinarlo y bailar con él un tango? ¿Es posible dormir tranquilo con el cadáver de la esposa enterrado debajo de la cama? ¿Cómo una obsesión se convierte en un asesinato fríamente calculado? En las historias de Pasiones que matan, lo horroroso se vuelve cotidiano y el odio estalla fuera de todo lo imaginable. Con la pericia de un médico forense, Rodolfo Palacios sigue cada episodio criminal investigando las escenas que revelan los motivos para que los protagonistas maten por celos, pasión, amor, traición, venganza, envidia y viejos rencores. Trece casos policiales, algunos de ellos muy recientes, todos escalofriantes, que descubren los impulsos salvajes que se alojan en el corazón de la bestia humana. Dos propuestas desde la Biblioteca Popular Mariano Moreno, Liova de Marcos Aguinis y Pasiones que matan de Rodolfo Palacios. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!